Estudiantes de la mayor universidad de Guatemala se manifestaron contra el presidente Jimmy Morales y en apoyo al comisionado de Naciones Unidas contra la Corrupción, Iván Velásquez. La marcha inició en la Universidad San Carlos de Guatemala, que está al sur de la capital, y acabó en la Plaza de la Constitución, donde se unieron diversas organizaciones de la sociedad. Los manifestantes gritaron consignas contra el gobierno y exigieron la renuncia del presidente Jimmy Morales, investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala por corrupción. Lenina García, dirigente de la Asociación de Estudiantes de la USAC, mencionó que se trató de una marcha pacífica de la comunidad universitaria que mostró su rechazo al gobierno. La USAC declaró no gratos al presidente y al vicepresidente Jafet Cabrera, ex-rector de la universidad, debido a que Morales descalificó a los universitarios por resultar carísimos al presupuesto y no retribuir al pueblo lo que se invierte en su educación. La Corte de Constitucionalidad Máximo Tribunal del país ordenó al gobierno permitir la entrada a Velázquez, quien viajó a la sede de las Naciones Unidas antes de que el presidente anunciara el rompimiento con la CICIG. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.